Mira, macho, Fran, lo que me vuelve loco es el molino de consubra, macho, que está ahí arriba, macho. ¿Ves? El castillo y en los molinos, macho. Los doce molinos tal cual, ahí arriba, ¿sabes? Es de putos locos. Así te lo digo, macho. Y luego el mar aquí, macho. Fran ha montado bien los cabezones, ¿eh? Te lo digo. Madre mía. Y el otro todavía sigue ahí. Mira, Fran, macho, cómo lucha con el bicho ahí, ¿eh? Es un crack. El robertillo. Mira, macho, mira. Está ahí reventando, macho. A ver si le saca. Aquí le tengo, Luis. Todo encabronado. Todo encabronado le tengo. Ahora te lo llevo en un cubito, ¿vale? Para que mañana te diviertas con él. Está mosqueado. Mira cómo se deja tocar. Mira, Benny, tú. Ese es pa' ti largo, tú. Ya veis, ¿eh? Te, 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 te lo digo a mi cara. Mira. Mira qué patamaras las que tiene. Tiene como motitas blancas ahí. Son más relajados, colega. No. Tiene más... rollo, pero no... tira. Mira, Coco, macho. Dicen que le suelte, que no me le vio de este, que es muy pequeño, macho. Tiene que patamaras las hartas que tiene. No sé qué especie será, pero... Pero a mí sí. Bien. Vamos a cambiar de color. 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 Gracias.